Amigos, sean todos bienvenidos al canal de YouTube de Meridiano. Yo soy Angélica Lugo, mejor conocida como Angie Play. Y en esta oportunidad les traemos una información confirmadísima porque se viene la final intercontinental entre Argentina e Italia. Partidazo el que se viene, señores. Así que antes de iniciar te invitamos a que te suscribas aquí abajito, actives la campanita de notificaciones para que todos estos videos te lleguen en tu móvil al momento que sean publicados en nuestro canal. Y por supuesto le des me gusta a este video porque yo sé, tengo la certeza de que te va a encantar. Ahora sí, señores. Conmebol y UEFA se unen para confirmar que se viene el choque del año entre la albiceleste y la zurra. Las dos elecciones que vienen de ganar las competencias más importantes en sus continentes, que en este caso son la Copa América y la Eurocopa. Esta ventana internacional está prevista a disputarse para junio de 2022. Sí, seis meses antes de que inicie la Copa del Mundo. Así que bueno, lo que comenzó como un rumor por los espectadores, pues se hizo realidad. El partido será organizado por estas dos confederaciones continentales, quienes pues ya también oficializaron tres ediciones. La primera, pues la que ya les acabamos de mencionar, que será a mediados del 2022. UEFA y Conmebol también anunciaron que pues abrirán una oficina en Londres en conjunto para trabajar en otros proyectos. En el organigrama estarán siete dirigentes de Conmebol e igual cantidad para la UEFA. Ambas tendrán pues que seleccionar a un presidente a cargo de las operaciones en Londres. En el caso de la Conmebol, pues va a ser el argentino Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Ahora, la pregunta del millo. ¿Dónde va a disputarse este partido? ¿En qué estadio? Pues por ahora podría disputarse en el estadio de Wembley, la Catedral del Fútbol Inglés o en el estadio Diego Armando Maradona en Nápoles, que ha sido pues el más sonado por muchos fanáticos que pues desean que este partido sea como un homenaje también a Maradona, porque allí precisamente en ese estadio se midieron ambos seleccionados en la semifinal del Mundial de Italia y que también fue uno de los mundiales más especiales para Argentina. Ahora, la última vez que pues se jugó un partido de ambas confederaciones, unidades de las cuales Argentina ha ganado cuatro partidos y de esos 15, pues los europeos han obtenido seis triunfos y los cinco restantes han sido. Argentina se consagró campeona de la Copa América 2021 el pasado 10 de julio tras derrotar a Brasil en el Maracaná por un gol a cero y con tanto de Ángel Di María. De esta manera obtuvieron el primer título oficial con el astro Lionel Messi en la albiceleste, mientras que por el otro lado del round tenemos a Italia que pues se coronó al siguiente día después de derrotar tres goles por dos en penales a Inglaterra en Wembley y que pues en primer momento habían igualado a uno en los 90 minutos reglamentarios y luego los 30 de alargue. La pregunta de este video es la siguiente, ¿qué equipo creen ustedes que se lleve la victoria? ¿Si los de Leo Messi o los de Gianluigi Donnarumma? Que aunque ambos pues son compañeros en el PSG, créanme que para este encuentro no se van a perdonar para nada. Así que eso lo vamos a estar leyendo aquí abajito en los comentarios. No te olvides de suscribirte en este lindo y hermoso y precioso canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a este video, compartirlo con todos tus amigos para que les llegue la información y me despido con un abrazo de gol. Chau, chau.